Ey Fender, aléjate de mí, aléjate de mí, una tuya de bandidito, no te quiero más, aléjate de mí, 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 ya no quiero volver a verte, tu amor es una falsa que lástima, ¿me entiendes? aléjate de mí, cariño sin tener la autoridad, atropellaste mi humildad, por eso no te quiero más, aléjate con mis sentimientos, yo que tanto te adoré, pronto vendrá tu castigo, entonces de ti reiré, la ruta que sigue tu vida, mi amor te ruina, yo lo sé, y todo aquel que te siga, te destruirá también, sufro mucho tu ausencia, soy un comprimiento, lo niego, me quemaste en tu maldad, me tenías hasta ciego en tinto, mami, la cabrón te quise mucho, pero por el chamaquito, por eso es que siempre lucho, y no me pinto, es bueno, también estuve mal, pero a la vez, a la larga belleza, de cuentas te va a dar, ok. valorizar, yo tampoco te voy a obligar, mami, yo te quise mucho, quiero que lo sepa, pero te saco de la mente cuando me ve todo pepa, así que tranquila, baby, camina, relaj, acuérdate que por el nene, tenemos que estar en paz, que bella va ella, cambio china por botella, esto es solo una canción, no vaya a ser una querella. Déjate de mi, yo te quiero más, ronpa, déjate de mi, yo te quiero más, ronpa, 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 ronpa. Colombia, pa' Latinoamérica, pa' to' el mundo, ok, Kevin, te amo, papi. Sous-titrage Société Radio-Canada